Con mi sudor conseguí alguna cosita, pero no sé cómo, de dónde voy a sacar eso. El señor Milton, el esposo de la señora desaparecida. ¿Tenía un pedido especial que hacer ahora? Yo quiero pedir especialmente a la policía que se retire de la zona, que se retire la zona para que yo pueda negociar más tranquilamente con él. Yo estoy buscando la forma, la prensa también. Por favor, por favor, pido eso encarecidamente. Ahora, por ejemplo, estoy teniendo un problema serio. Ya vienen otras llamadas, posiblemente de la cárcel, tentando extorsionar también. La familia está muy desesperada, pero estamos buscando, estamos buscando. Espero que mis amigos, por favor, me ayuden en lo que es posible. Pero este monto, yo no tengo. Lo que tengo es solamente deuda, deuda y deudas. Ahora estoy con mi maíz, la helada comió todo, el trigo se quemó todo. No tengo producción y tengo deudas. Así está la situación. ¿Usted entonces dice que hubo una equivocación acá? Yo creo que sí, porque ese monto para mí es totalmente imposible. ¿Y el apelo a sus amigos para que le presten ese dinero? Así mismo. Ok, gracias. Pidimos la prensa que se retire del portón y nos vamos. Gracias. Gracias. Son los hijos y el esposo de la señora Ana Cristina Macena. El pedido desesperado del señor Milton para que los amigos les presten los 250 mil dólares porque las cuentas que él tiene en el banco ya están bloqueadas. Es una tarea que se hace cuando ocurren este tipo de casos. Y también él habla de una equivocación porque no dispone de esa cantidad de dinero y lo que sí tiene son deudas, dice él. En principio no iba a responder preguntas, pero llegó a decir esos datos María Teresa Santiago y nuevamente ingresa a su domicilio pidiendo que también nosotros los medios de comunicación nos retiremos aquí de este sitio. Bueno, parte de la conferencia y sobre todo el pedido que hacía la familia. Pidió que la policía, los medios y la fiscalía se aparten del lugar. También ya decía el hombre que estaba preocupado por las llamadas extorsivas desde la cárcel que estaba recibiendo. Y los inescrupulosos llamando también desde la cárcel, por lo cual ya no se puede distinguir quién es el verdadero secuestrador y quién es el que se está aprovechando de esta situación para tratar de sacar una tajada también. Así es, porque la llamada que recibieron el sábado a la noche fue la única confirmada que se trataba del grupo de secuestradores porque era del número de teléfono de la víctima. Ahora dice de que sí recibió comunicación y que probablemente era desde la penitenciaría de personas inescrupulosas, como decía María Teresa, que están queriendo sacar ventaja con este dolor, este momento de terror que está pasando esta familia aquí en el distrito de Maracayú. Bueno, estamos siguiendo muy atentamente todo esto, Noelia.